Más de 400 deportistas de entre 3 y 18 años de diferentes escuelas deportivas y artísticas, municipales y clubes de la isla participaron el pasado sábado en la decimosexta edición del Festival Insular de Aeróbic Juvenil, celebrada en el Polideportivo Municipal del Cruce de Arinaga. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Agüímez en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, sirvió como certamen en el que demostrar las destrezas adquiridas, pero también como punto de encuentro para confraternizar entre entidades y practicantes de este deporte en toda la isla. Han participado 450 niños y niñas, un día muy especial para ellos donde pueden exhibir todo el trabajo que han hecho durante el año, además de poder relacionarse con otros grupos y colectivos de la isla y cómo no, se puede ver y observar las gradas llenas, un evento familiar donde esta actividad siempre tiene una gran acogida año tras año. El festival contó con la participación de las escuelas deportivas municipales de Agüímez y Mogán, las escuelas artísticas municipales de Balsequillo y los clubes Aerobic Dreams Telde, Altau Telde y Kungan Dance Santa Lucía. Lo que más me gusta de bailar y todo es pasármelo bien con todas mis amigas y ir practicando cada día, haciendo nuevos bailes. En las gradas también se dieron cita a cientos de familiares y amigos de los jóvenes deportistas. La actividad se enmarca en el calendario de encuentros que el Área de Deportes desarrolla durante el año, con la finalidad de que los integrantes de las escuelas deportivas y de las categorías bases de los clubes federados del municipio puedan exhibir su desarrollo. Otros encuentros similares será el Festival de Fin de Curso, que tendrá lugar el 4, 5 y 6 de junio, y el Festival de Navidad, programado el 18 de diciembre. El Ayuntamiento de Agüímez quiere acelerar la construcción de viviendas protegidas mediante fórmulas de colaboración público-privada. Para ello está estudiando la activación de las bolsas de suelo público disponibles, que podrían ponerse a disposición de las empresas interesadas mediante los correspondientes procedimientos de contratación pública. Con el fin de establecer las condiciones y los criterios objetivos que deberán imperar en estos procedimientos, además de conocer el interés del sector privado por esta iniciativa, el alcalde de Agüímez, Óscar Hernández, se reunió este lunes con la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, ASP, María de la Salud Gil. El objetivo del Ayuntamiento es aumentar el parque de viviendas asequibles para las familias del municipio, facilitando la resolución del problema habitacional a quienes, por razón de precio, no pueden aspirar hoy en día a vivir en su propia casa, en especial a los jóvenes que desean emanciparse y seguir viviendo en su municipio. Una de las fórmulas previstas es la creación de nuevas viviendas en régimen de alquiler a precio tasado en suelo público municipal de uso residencial y dotacional, que sería cedido a la iniciativa privada para su desarrollo y posterior gestión. En la reunión de este lunes, los representantes de la ASP y los técnicos municipales de las áreas de vivienda y urbanismo valoraron también las nuevas oportunidades que brinda el reciente decreto ley del Gobierno de Canarias de medidas urgentes en materia de vivienda. La nueva norma contempla medidas para facilitar la disponibilidad del suelo donde construir, simplificando los plazos y procedimientos administrativos sobre viviendas protegidas para favorecer su rápida construcción y puesta a disposición de los demandantes. El decreto mantiene la potestad de los municipios para determinar qué suelos se pueden destinar a vivienda pública. En este sentido, el Ayuntamiento de Agüímez se comprometió con la ASP para precisar en próximos encuentros qué espacios del municipio serán destinados a corto y medio plazo, tanto a viviendas de promoción pública como privada.